Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Hoy quiero que hablemos sobre una forma de comunicación bastante retorcida que suelen usar las personas, sobre todo narcisistas y psicópatas, pero esto lo vas a ver en cualquier tipo de manipulador. Siempre están tratando de dar vuelta a todo, dar vuelta a la culpa, dar vuelta a las situaciones, dar vuelta a los significados de las palabras, o sea, torcer la realidad, de pervertir las cosas, de hacer que las cosas tengan un significado diferente, es una de las herramientas que utilizan, además de que, por supuesto, para la víctima, para el otro que está escuchando todo eso, resuena como un delirio. Hiciste algo malo, hay consecuencias o eso está mal, o sea, no lo puedes justificar de ninguna forma, pero ellos siempre encuentran la forma para convencerte a vos de que lo que ellos dicen, de que lo que ellos retuercen de la realidad, es la realidad. De hecho, muchas personas sienten que han perdido su propia personalidad, sus valores, es como que ya no se creen a sí mismos, ya no confían en sus propias percepciones porque la persona manipuladora ha logrado como meterse en su cabeza. Te encuentras en una lucha constante por hacerles entender tu punto como si ellos no comprendieran, como si a ellos les faltara justamente eso de lo cual tienen bastante, que es toda la parte cognitiva. O sea, a nivel cognitivo ellos no tienen ningún problema, no es que no entienden tus palabras, que no entienden tu punto. Es más, incluso entienden la empatía a nivel cognitivo porque saben leer emociones en otras personas, saben cómo interpretar eso y cómo también actuarlo, por ende. Nosotros, desde nuestro lado, siempre tratamos de ponerlos en un lugar de bondad a ellos, como de ingenuidad. Como, ah, es que tengo que sentarme acá y explicarle sobre cuestiones morales básicas a esta persona porque no entiende que lo que hizo está mal, por ejemplo. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa situación? Justamente es delirante porque te hace a vos, que vos te pongas en ese lugar, ¿no? De tener que explicar algo tan básico y algo tan obvio como que si haces daño, por supuesto, tiene una consecuencia o eso simplemente está mal. Lo que sí puede pasar es que se hagan los tontos, pero de tontos no tienen ni un pelo. Por eso es tan importante que te centres en lo que hace y no en lo que dice. Ellos, con las palabras, pueden retorcer absolutamente todo tu universo, básicamente, porque son muy buenos en eso. O sea, han practicado mucho porque desde ahí se puede generar esa hipnosis. Con las palabras uno puede hipnotizar. Para poder bajar de la ilusión que producen esas palabras, es importante centrarse sí o sí en los actos. Que es algo que nos cuesta un montón porque al mirar los actos de una persona, ahí empezamos a darnos cuenta un poco de lo que es la verdad sobre esa persona. Y es ahí donde empezamos a negarnos también porque no nos gusta, nos parece algo muy triste, muy feo, que nos estén traicionando, que nos estén haciendo daño a propósito. Otra cosa que pueden usar es esta interacción de el silencio, el alejarse. Es confuso porque puede significar muchas cosas. Particularmente con una persona manipuladora significa que quieren más atención y por eso es tan locura todo esto. Ahí está el delirio o por lo menos nosotros lo vemos como algo delirante en el sentido, no de delirio como esquizofrenia, sino como algo que no tiene sentido. Y por eso para reforzar algo sano es la comunicación abierta, o sea, no puede haber una relación sana si no hay comunicación abierta. Y por eso también hoy en día es tan difícil crear relaciones sanas porque todos están fomentando. Tenés que hacerte desear, no le hables tanto, no le digas lo que sentís. Para llamar tu atención te retiran la atención de ellos, retiran la comunicación y hacen que vos sientas ansiedad, que sientas mucha angustia porque no sabes lo que está pasando. Interrumpo un segundo para avisarte que ya está a la venta mi primer libro, La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico y como soy psicóloga también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones. Podés conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel si querés que te llegue a tu casa. Ellos te lo envían, te voy a dejar el link abajo en la descripción y si no en mi página web por supuesto también podés encontrarlo. También van a querer como imponerse gritando, levantando la voz como si esa fuera una forma de tener la razón. Ellos siempre van a querer tener la razón y cuando vos siquiera opinas ni siquiera le estás discutiendo o sea una opinión o hablemos de esto porque no estuvo tan bueno o esto me hizo daño. Solamente eso basta para que ellos empiecen a explotar de la bronca, que tomes la decisión o que tengas el discernimiento suficiente como para siquiera poner en duda eso que está haciendo o que está diciéndote. Eso les molesta muchísimo, ellos quieren que vos te quedes sin autonomía, que seas como un robot que hace lo que ellos quieren y punto. Generalmente suelen desviar la atención, aunque el cambio de culpa y el chantaje emocional también está presente en su forma de comunicación, pero la desviación de atención hacia otros temas, hacia otros tópicos es bastante común y es muy necesario para ellos porque de esa forma terminan cansándote. Y una forma de desviación bastante común es que empiezan a atacarte para que vos te defiendas, empiezan a acusarte a vos de cosas o a insultarte digamos indirectamente o a ser como más cínicos o más sarcásticos para que vos justamente captes esa agresión. Es natural que vos frente a una agresión te quieras defender, o sea eso es natural, luego que uno más o menos la gestione, que eso es lo que tenemos que lograr de hecho, va por otro lado pero en sí es normal que vos reacciones frente a una agresión. Entonces cuando ellos la aplican, empiezas a defenderte, empiezas a plantear tu punto, a explicarte, a justificarte de por qué lo que ellos están diciendo no es cierto y ahí ya lograron desviar la atención del punto que vos estabas planteando. Otra cosa que podrían hacer es usar ataques pasivo-agresivos para luego cuando vos te defiendas, tiene que ver con lo que decíamos antes, se excusen en que no hay pruebas de que te quisieron atacar. Cuando el ataque es muy encubierto es como que usan un tipo de lenguaje que solamente vos entendés, vos les has contado cosas muy íntimas de heridas muy profundas tuyas porque has encontrado confianza, bueno esta persona ha hecho que vos sientas confianza y por eso te abriste en algún punto. Y esa persona sobre todo la va a usar estando con otras personas presentes porque lo que quieren es que vos quedes mal en el sentido de hacerte reaccionar porque tocan justo ese punto donde vos te sentís más vulnerable, donde sentís más dolor. Se burlan de eso indirectamente, vos reaccionas, pero las demás personas de repente capaz no lo saben del todo porque vos no te has abierto con todo el mundo, solamente con esta persona en particular que ha utilizado la confianza a su favor, la confianza que vos tenías a su favor para luego devaluarte. De ahí la traición, entonces en algún punto tiran algún comentario entre líneas digamos donde te están queriendo decir algo que justamente te lastima, pero solamente vos podés entender ese mensaje. Y ahí es donde cuando vos reaccionas y decís algo y las demás personas te miran extraño o te pueden decir bueno no es para tanto. Básicamente el delirio tiene que ver con que sus palabras no coinciden con sus actos. O sea, sí por supuesto que quieren confundirte, que quieren desviar tu atención, pero la realidad de por qué se ve concretamente esta incoherencia de que las palabras no coinciden con los actos es porque ellos por un lado necesitan de vos, necesitan de tu combustible, de tus recursos, pero por otro lado también tienen mucha envidia patológica. Entonces van a empezar a maltratarte, desde luego todo lo que prometen y todo eso tiene que ver con el enganche inicial que luego no pueden sostener eso porque no sienten nada de eso. Otra cosa que también te confunde muchísimo tiene que ver con sus exigencias, con sus peticiones para con vos. Piden cercanía pero luego te distancian con sus actos. Quiero hablarles también de las falacias porque este es un tipo de comunicación que las personas narcisistas y sobre todo los psicópatas usan muchísimo. O sea, es su forma básica de comunicar. Por supuesto cualquiera puede hacer uso de una falacia, es como que en ellos sale mucho más natural. Una de ellas es apelar a las emociones, lo vemos mucho cuando ellos quieren justificar su comportamiento. He sido una víctima del sistema o he sido una víctima de mi propia familia, a mí me lastimaron mucho y por eso yo soy así. Desviar la atención al usar emociones para que vos te sientas culpable, para que vos te sientas triste por ello. Otra falacia que pueden usar es apelar al ridículo. Los argumentos que vos expongas o lo que simplemente sea tu opinión, la van a retorcer y la van a ridiculizar. O sea, básicamente te van a hacer sentir tonto por estar diciendo lo que estás diciendo. Hacerte sentir que lo que estás diciendo no tiene sentido. Por supuesto esto también tiene que ver con el gaslight. Otro tipo de argumentos falaces que utilizan son las tradiciones. Estas cosas que se vienen haciendo de una forma como un argumento de por qué deberían seguirse haciendo así. Que es lo que suele usar la familia narcisista. Usar una forma de educación que se basa en el castigo de los hijos o en exigir a los hijos que estén a merced de los padres o ese tipo de cosas. Comento esto porque suele ser como la más común. No quiere decir que los hijos nunca puedan ser manipuladores también, por supuesto. Otra falacia que pueden usar bastante común es apelar a que algo no se puede comprobar así objetivamente para decir que eso simplemente no existe. Y esto lo puede usar un montón porque básicamente su maltrato siempre, bueno, casi siempre es encubierto. Entonces es muy difícil demostrar, ¿no? Ese daño que te ha hecho, sobre todo a los demás. Pero incluso cuando estás discutiendo con esta persona o cuando le estás explicando, mira, vos me hiciste daño. Siempre van a pedirte pruebas de eso. O sea, ¿cómo es que vos probás que yo dije eso o que yo tenía la intención de hacer eso? Y ahí es donde vos haces aguas porque no puedes explicar. Pero sí entendés que hay un maltrato porque es muy pasivo-agresivo. Porque es muy por lo bajo. Porque ataca justamente esas vulnerabilidades que son muy íntimas. Pero que esta persona las conoce muy bien porque te has abierto a esa persona por la confianza. Entonces juegan mucho con esto, ¿no? Bueno, tenés que probar que yo hice eso. Y otra falacia bastante común es el repetir constantemente lo mismo hasta que, bueno, cedas, hasta que te canses, hasta que termine constituyéndose como una verdad, digamos, por cansancio. Y esto, aunque suene muy loco, es una realidad. Las cosas que se van repitiendo una y otra vez, una y otra vez, al final es como que ingresan en tu mente y vos terminás creyendo que es verdad. Has cambiado a raíz de todo lo que esta persona te ha llenado la cabeza, te ha hecho un lavado de cerebro, te ha manipulado. Y esto ha sido por reiteración. Es como la metáfora de la gota que va cayendo en una piedra y con mucha constancia, gota a gota, justamente termina siendo una rotura en la piedra, ¿no? Otra falacia que suelen utilizar es recurrir a que todo el mundo piensa así, a que todo el mundo cree eso. Entonces debe ser cierto. Llegamos a convencernos de que si varias personas nos dicen algo, es porque algo de razón tienen. Por eso la dinámica de los monos voladores es tan importante dentro de lo que es el maltrato, de este tipo de maltratos, porque ellos refuerzan esa narrativa, esa lógica que a veces nos alcanza a nosotros también. Tenemos que sacarnos de nuestra cabeza que porque todo el mundo piensa algo, entonces está bien, porque por supuesto que no es así. Fíjense que con este conocimiento en sí no lo ven casi en ningún lado, o sea, es como una cosa medio under, un poco más. Otra de las formas de comunicación típicas de estas personalidades es el victimismo. Es considerado un tipo de falacia porque no es real, o sea, ellos no son víctimas, pero ellos siempre son víctimas a la vez, ¿no? O sea, ellos siempre se presentan como víctimas, ya sea para engancharte al principio, para usar tu lástima, tu sensación de culpa y de pobrecito, pobrecita, o para difamarte a ti, hacerte quedar a ti como la mala persona, como el victimario. Y todo el tiempo, básicamente, las justificaciones que usan es porque vos algo les hiciste o la vida algo les hizo a ellos. Entonces son todas las formas de comunicación que tienen estas personas. Como podrás ver, son bastantes, pero a la vez todas van hacia lo mismo, o sea, esta cuestión de distorsionar la realidad, de distraerte para poder ellos hacer de las suyas, sacarte la energía para que no sigas viendo las cosas como son, para que no sigas analizando, para que no sigas haciendo una crítica sobre lo que está pasando. Por eso uno tiene que ser muy consciente, tenés que ser muy perceptivo. Es importante que aprendas a ser muy fuerte internamente para poder enfrentar a estas personas sin sentir que toda tu energía se drena, porque la verdad es que es muy difícil estar enfrente de uno de ellos y poder lidiar con todas estas técnicas puestas en juego así tan abrumadoramente. Me gustaría leer sus comentarios de cómo han tenido que soportar todo esto. Más ejemplos de todo lo que yo he hablado. Así que bueno, si te gustó este video, déjame un me gusta. No te olvides de comentar abajo como te dije antes. Si no te suscribiste, hácelo porque tenemos videos todas las semanas. Si querés leer mi libro, La estafa emocional, te voy a dejar un link abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chau.